¡Ey! Vamos a verlo, ¿eh? Los tantos en el suelo se respire siempre arriba. ¿Todos por y bobelías? ¿Sí? ¡Acho! Bueno. Atención a la próxima vez, se sale con el pie y el al frente. Siempre al frente. ¡Venga de frente! ¡Vámonos! ¡Para ser! ¡Para ser! ¿Has decidido quién es la primera posición? ¿Ivo marcando? ¡Atención! ¡Venga de frente! ¡Vámonos! No me gusta más. Un poquito le entiendo a la mano. Dos, la izquierda. Uno. Vas a coplar, dos... ¡Jugo! ¡Vámonos! ¡Para ser! Hay trabajadores... ...hí vas. Y hay trabajadores... ¡Dónde te tenemos que ir a患ulo! ¡Dáritarpac rico! Entonces... Yo también sumino tu piecitos, que con fuera, ¿eh? Sí. Sí. ¿Para ser encore con... El más potente o de los fijos hay. ¡Sole en esta! ¡Guau! Buenas tardes. 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 ¡Vamos ahí! Diralti 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!